Hoy estaremos viendo algunos de los más alocados y divertidos glitches de todo Fortnite. Sabemos que en definitiva estos errores de juego les sacarán más de una risa. En el capítulo 3 teníamos una falla demasiado alocada. ¿Quién diría que un neumático podría ser un arma letal? Así es, si lanzas un neumático de camión a ciertas estructuras como la estatua de la fundación, puedes hacer que esta termine cayendo, como si en lugar de piedra estuviera hecha de simple papel. Este error también funciona si lanzas el neumático a algún NPC, ya que al momento de impactar con ellos los hacía volar muy lejos. Lo más gracioso de todo esto es que este no es el error más loco. El siguiente error es uno ideal para los amantes de la pizza. Así es, ¿sabías que las pizzas en Fortnite pueden hacerte volar al infinito y más allá? Increíble, ¿no? Pues este bug consiste en que si vas a una gasolinera y tomas algún camión, y en la parte trasera colocas una pizza y la dejas por unos segundos, éste empezará a volar por los cielos, como si de una nave espacial se tratara. Aclaramos, este bug solo funciona con camiones, así que no pierdas tu tiempo intentando volar en un auto convencional. Otro error que está realmente roto en el juego es uno que podemos encontrar en la caverna encubierta. Así es, los neumáticos en este juego tienen una infinidad de usos. Si te llevas uno y lo arrojas al ventilador gigante que está en el piso de la caverna, puedes romperlo y entrar en el túnel. Una vez dentro, podrás bajar por todo el mapa hasta quedar debajo de él. Aunque una cosa sí te decimos, una vez que estés debajo, vas a morir de forma instantánea, así que ya lo sabes, estás advertido. También, si llevas tu increíble neumático a la zona de cohetes de los siete y lo arrojas, podrás salir disparado por los cielos, aunque al igual que en el caso anterior, una vez que caigas terminarás muerto y de vuelta al lobby. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Otro bug que está rotísimo ocurre cuando usamos la skin de Frozen Pili. Básicamente, para que este bug funcione, necesitas tener en tus ajustes visuales el efecto de poder. Lo seleccionas y luego lo lanzas hacia el suelo, te vas corriendo hacia él, y luego en efectos visuales potenciados colocas la opción de infinito y listo. Con esto te convertirás en una extraña masa de energía cósmica, que si la miras muy de cerca probablemente pueda causarte algo de ceguera, así que mucho cuidado. Este es uno de los bugs que a nuestro parecer está en el top de los más rotos del juego. Otro error que se ha vuelto bastante popular es el del hombre araña. Así es, si obtienes el lanzador de telarañas de este querido personaje, podrás lograr uno de los más alocados trucos que jamás hemos visto. Tan loco que no estamos seguros si el verdadero hombre araña podría hacerlo. Para activarlo solo tienes que disparar tu telaraña y cambiar el pico a la vez. Una vez hecho esto, podrás ver como la telaraña disparada se divide en unas 18 partes, lo cual es absolutamente increíble. Estamos convencidos de que esto no debería ser un bug en el juego, sino que deberían añadirlo de forma permanente dentro de él. Seguramente te divertirás un montón columpiéndote con esta forma de telaraña por todos lados del mapa. Ahora, a pesar de que todos los bugs que hemos visto hasta el momento son extremadamente alocados, imagínate estar conduciendo vehículos en el juego como lo sueles hacer siempre, cuando de repente volteas a ver y tu compañero está levitando. En fin, el capítulo 3 está sin dudas lleno de bugs locos. Seguramente ningún jugador se escapa de estos errores. Algunos jugadores han estado conduciendo sus vehículos cerca del cañón cubierto y nunca han sido vistos de nuevo. Es así, si estás conduciendo y te arrojas del cañón terminarás cayendo al agua, y una vez que salgas de tu vehículo te darás cuenta que estás atrapado debajo de él sin ningún tipo de escapatoria. Como ya te podrás imaginar, estar debajo del agua mucho tiempo puede ser atemorizante, pero tener el auto encima sin posibilidad de moverlo es mucho peor. Otro bug loco que involucra el lanzatelarañas es el de los nuevos tornados. Si mezclas ambas cosas tendrás al increíble hombre araña surfeando por un atemorizante tornado que atrae todo lo que toca. Y ya que hablamos de surfear no podremos dejar por fuera el glitch del muñeco de nieve con la caja de pizza. Las personas descubrieron que si combinas ambas cosas podrías crear un espectacular vehículo en forma de cajas de pizza para movilizarte por todo el mapa. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Bueno, creo que todos sabemos que los tiburones son en extremo peligrosos, pero más en Fortnite. En el capítulo 3 tuvimos un bug el cual causaba que al golpearnos con un tiburón saliéramos disparados por los aires, como si en realidad nos hubiéramos impactado contra un trampolín. En la caverna secreta también tenemos un bug bastante peculiar, y es que si estamos manejando un cuatrimoto y entramos en la cueva, al llegar a los rieles nuestro personaje literalmente atravesará la montaña y saldrá volando por los aires hasta caer en la cima de la montaña. ¿Alguna vez has visto las islas o montañas que están a la distancia en el mapa de Fortnite? Bueno, con el glitch del lanzamiento podrás verlas muy de cerca. Así es, solo debes usar los Trunkers mientras corres y miras hacia el piso, luego editas la rampa y ¡boom! ¡Saldrás disparado directo hacia el borde del mapa a increíble velocidad! Sin dudas, de todos los glitch de lanzamiento en el juego, este es el más alocado. El siguiente glitch es bastante curioso. Te sirve si quieres entrar en una bóveda sin necesidad de abrirla. Este error es bastante viejo, pero si tomas un bote y lo conduces contra una pared, y entras y sales de él repetidas veces, podrás entrar a una bóveda sin problemas. Y aunque no lo creas, una vez dentro de ella podrás salir utilizando el portal corporal. Así que pruébalo sin miedo. ¿Te gusta la capa de invisibilidad que le regalaron a Harry Potter en la primera película? Bueno, si la respuesta es sí, este bug es para ti. En la temporada 3, si te ponías un hombre de nieve y te agachabas, terminarías desapareciendo de forma instantánea. Cuando las personas descubrieron este error, solían dejar impactados a los demás jugadores durante las partidas. El nuevo auto volador. Con cada actualización que saca Fortnite para arreglar un bug, muy probablemente termine desencadenando uno nuevo y más genial. Y es que este bug consiste en colocar tu auto encima de una rejilla de ventilación gigante y luego volar con tu auto a máxima altura. Está claro que esto es muy divertido e impactante de ver, aunque recuerda, una vez estés en los aires no podrás bajar. Las paredes de hierro sólido también se vieron afectadas por ciertos glitches en el capítulo 3. Las personas descubrieron que todo lo que necesitabas hacer era construir una pared y luego podrías desbloquear ciertos hacks de pared con los cuales fácilmente podrías encerrar a tus contrincantes y atacarlos por sorpresa. Otro glitch bastante extraño fue el del campo de visión. Este causaba que la pantalla se viera de cierta forma bastante distorsionada y al contrario de lo que otros puedan pensar, esto no daba ninguna ventaja adicional en el juego, simplemente era molesto. Un glitch que sin dudas es extremadamente gracioso es el del tiburón que te mueve a través del mapa. Esto causa que tu personaje tome una posición bastante cómica como si estuviera a punto de lanzar una patada al más puro estilo de Matrix. Pero creemos que de todos los anteriores, ninguno podrá competir con el siguiente, Resurrección instantánea. Mientras otros errores del juego simplemente hacen ver a tu personaje u objetos de forma bastante graciosa, este te da la sensación de que estás rompiendo completamente las reglas del juego. ¿Por qué? Bueno, básicamente antes de que este error fuera solventado, las personas podían conseguir una cantidad ilimitada de experiencia y podían ganar las partidas con mucha facilidad. Y claro, ¿quién no? Lo único que tenías que hacer para activar este modo era revivir a un amigo y abandonar la partida al mismo tiempo. Esto activaría el modo Resurrección instantáneamente. Por suerte, como lo dijimos antes, este error fue solventado, aunque en su momento fue un verdadero dolor de cabeza. Fortnite tiene de todo y definitivamente con todos sus errores ha conseguido sacarnos más de una buena carcajada. Esperemos saber que otros bugs surgirán con el pasar del tiempo. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.